Una mujer que iba grabando un video mientras su pareja conducía una motocicleta registró su propia muerte tras accidentarse por la imprudencia de usar su teléfono celular. Se trata de Liliana Macías Beltrán, de 23 años. Su compañero resultó con laceraciones en diferentes partes de su cuerpo, siendo trasladado a un centro médico. Cabe destacar que la víctima de este lamentable hecho deja una hija de 8 años y residía en el barrio Margarita 2 del municipio de Agustín, Codaz y Cesar.